Mis queridos amigos, así es como queda este arreglo, con diferentes tipos de bases en vidrio, velas y algunas flores naturales y algunos cristales en cadena. Tiene la ventaja de que este tipo de arreglo lo pueden poner como centro de mesa o para llenar una entrada principal. Pueden hacer también para una bufetera, en fin, son arreglos verdaderamente versátiles que pueden utilizar en sus eventos. Y como siempre, esperaría sus comentarios. De verdad que esto lo motiva a uno a saber que a ustedes les parece el trabajo que les estoy presentando. Y créanme que no tienen idea el trabajo que tengo que realizar en casa para poder hacer todo este tipo de trabajos que les presento. Lo hago con muchísimo gusto, pero apreciaría que ustedes también me manifiesten su interés. Que tengan ustedes un muy buen día.